Y que pasaron y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera, pero en Real Madrid Estoy aquí casi una semana después de comenzar la cuarta temporada en directo Para comenzar la temporada ya, de verdad, envidio Comenzar ya con el mes de septiembre, con la Liga, la Champions Y con absolutamente todo, y estáis viendo ya en pantalla El gran fichaje de esta nueva temporada es Kylian Mbappé En un doble traspaso que hicimos con la venta de Erling Haaland y de Kylian Mbappé Al final, bueno, pues, era difícil moverse en el mercado con la plantilla que teníamos, con el equipo que teníamos Así que había que ir a por un lateral derecho, lo hicimos, fue lo primero que hicimos Fichamos a Jeremy Frimpong Y luego, luego el tema de arriba Es que claro, Mbappé va a firmar por el Real Madrid la vida real Esto al inicio de Mundo Carrera, pues no lo sabíamos Yo por eso no postré ningún interés en ficharlo Pero viendo que la vida real viene Pues, aquí le hemos encontrado un hueco Y el hueco, para hacerlo lo más realista posible, era quitando a Haaland Es verdad que Haaland tiene más media Que junto con Vinicius es el mejor jugador del juego Punto Pero también es verdad que Es el que peor funcionaba de los de arriba Llegamos a un acuerdo para vender a Rodrigo por 300 millones de euros Al final cancelamos esa operación Con una renovación del brasileño Y el que finalmente vendimos fue a Erling Haaland No al noruego Pues bueno, veremos cómo sale Esto no lo podremos analizar hasta el final de la temporada Pero el doble traspaso ha sido este Con una venta por 360 millones de euros De Erling Haaland Después de dos temporadas en el club Y el fichaje de Kylian Mb por 250 millones Un Haaland que por cierto Después de ser traspasado ha subido de media Lo doy como dato Bueno, aquí podemos ver un resumen de todo lo que hemos hecho Hemos vendido a bastantes jugadores en este mercado Sobre todo, bueno, pues jugadores evidentemente Que ya no tenían el potencial suficiente Para ser interesantes para nosotros Y luego, pues Muchas cesiones, por supuesto también Y fichajes Hemos fichado algunos re-ends Algunos re-ends de los jugadores que se retiraron En la temporada anterior Evidentemente, Mbappé Y Frimpong que ya los había comentado El equipo se nos ha quedado Bueno, la plantilla se nos ha quedado corta Tenemos 47 jugadores Pero en plantilla se nos ha quedado un poco corta Además, seguimos teniendo dos lesionados Con el cruzado A Valverde y a Brahim Que se recuperarán Creo que Valverde se recupera en octubre o así Brahim para diciembre, enero Pero fijaos que no tenemos mucho suplente La verdad que no Tenemos a Kepa como portero Alaba Javier Márquez Mondi, Montes Que es el re-end de Carvajal Luego de medios Sin contar Valverde y Brahim Tenemos a Vega Que es re-end de Lucas Vázquez Y Arda Y Álvaro Rodríguez como delantero Estos ya son canteranos Que no tienen buen nivel Que son transferibles Y que no han salido Porque no han aceptado las ofertas Estaban en venta Hemos recibido ofertas por ellos Pero no han aceptado las salidas Pero es que tenemos 7 Y otros 3 de aquí 10 suplentes Vamos con lo justo La verdad, vamos con lo justo Porque hemos cedido A muchos jóvenes Que tienen buen potencial Y que les viene mejor una sesión Realmente que jugar aquí 15 partidos 20 partidos Pues mejor irse a otros clubes Y probablemente Acumular más Bueno, por aquí Todos cedidos Que son muchísimos Imaginaos Si tenemos Es que no sé 5 o así Creo que tengo 25 Y hay 47 jugadores en el equipo Pues son 22 cedidos Así que los podéis ver un poco todos Algunos ya con nivel interesante Pero que No tenían huecos muy claros En el equipo Así que mejor una salida Y ya volverán Ya volverán Bueno, comentado todo esto Creo que no hay mucho más que ver Tema cantera No sé si hay más jugadores por aquí Bueno, si hay más jugadores Podría subir alguno Para ponerlo en venta Podría hacerlo Podría hacerlo Sí Podría hacerlo Porque no hago La verdad que no sé Por qué no lo he hecho Porque creo que vendí varios En la subida de mercado Y tal Pero aquí por ejemplo Carlos Acosta Este Lo podemos Con 17 años Lo puedo subir Y probablemente va a tener Mal potencial Y lo voy a vender Es bastante probable Que Que eso ocurra Aunque bueno Podríamos esperar con este ¿No? Podríamos esperar Este Sin embargo Duarte López Vemos ya que va a ser Muy malo Duarte López Puedo subirlo para venderlo Este con 16 años Igual remonta Ese potencial No parece Los de 15 No puedo subirlo Y este Vamos a esperar A ver si sube a 60 de media Bueno, lo que acabo de subir Este ya es un jugador Para poner en venta Y diréis ¿Para qué lo sube? Si cuesta venderlo Al final estamos vendiendo A todos los jugadores No estoy teniendo que Liberar ningún contrato Y hay algunos Que tardan más Otros que tardan menos Pero están saliendo Todos los Que ponen Y ahora mismo Tenemos varios huecos En la plantilla No voy a hacer 4 ni 5 fichajes Así que No hay problema Vale, pues esto ya visto Vámonos al calendario Y ya estáis viendo aquí Cómo comienza la liga Bueno, la liga ha comenzado Ya en el mes de agosto Con 3 victorias Almería, Osasuna Y León de Unión Deportiva También ganamos La Supercopa de Europa En Liverpool Y aquí continúa Mejor dicho La liga Con Mallorca Barça Granada Y Celta De Vigo De estos Si yo no me equivoco El Barça Por supuesto Está en Europa Y creo que el Celta También Últimamente Los Barça Como Celta Están en En Europa Habrá que enfrentarse Al Mallorca No Mallorca Nada Y Granada También Y por aquí La Champions Que aparecerá Pues en cuanto termine La fase Así que nada Vamos a empezar Empezar la temporada De momento 3 victorias En 3 partidos Hemos empezado bien Uno de ellos En visual Porque Osasuna Está en puestos europeos Y bueno Pues A ver que tal A ver que tal Se va dando todo esto Por aquí veis Mira lo que os decía Jesús Duarte Este ya hemos aceptado Oferta No ha salido Este Felipe Cardoso También Y Barça También ¿Saldrán? Pues no sé Supongo que saldrán En algún momento Van a tardar Pero van a tardar A ver Acuerdo para la venta Rodrigo Barrera Dos millones Aquí vamos a ir Aceptando Y en algún momento Se irán Me han cambiado Ya fechas Así que Tenemos ya La Champions ¿Verdad? Sí Aston Villa Anderlecht Y Benfica Vale Grupo Un grupo Grupo a priori Sencillo No me quiero morir Por favor Cardoso 700.000 Vale Ya sube el precio Morillo Yo he llegado A acuerdo Por 1.250 Así que vamos A insistir En esta Antidad 1.250.000 Y fuera Dejamos avanzar Y nos vamos Al primer partido Del día de hoy El primer partido De mes De septiembre Es contra el Mallorca Ya lo estáis viendo aquí Aquí la convocatoria De la selección Vale Sí, sí 2 millones y medio Por este señor Vale 2 millones y medio Lo bueno es que ya Una vez tenemos cifras Ya ajustamos en esa cifra No hay que perder tiempo En negociaciones Ni nada Vale Hay rueda de prensa Y todo Para enfrentarse a Mallorca No sé de qué Pero vale Vamos a hacerlo Lo bueno es que es un partido Muy importante Has conseguido una superestrella Con la llegada de Mbappé Desde Paris Saint-Germain ¿Qué expectativas tienes Respecto a su debut? Lo primero No sé si he mirado El plan de entrenamiento Y lo segundo Sí, es cierto Es el debut de Mbappé Porque lo fiché El último día de mercado Y también Sí, se pierde el partido Militado Porque le sacaron roja directa En el último partido En su marco Sí A pesar de eso Ganamos A ver Por partes El plan de entrenamiento No sé cuál tiene Pero está bien Tiene la soltura a tope Pero bueno Está a 100 de forma Y luego Se cae Militado Alaba ya bajando A 81 de media Ojo que eso no me gusta Álvaro que no ha recuperado A 100% No sé muy bien por qué Y ahora ¿Quién entra aquí de central? Está la opción lógica Que es Alaba Que es el tercer central Está la opción de Experimento Creo que vamos a hacer La opción de Experimento Esta de aquí Sí Y con Mendy Que aquí parece que el cambio No, no Para simulación al menos Es mejor poner a Mendy ahí Para simulación al menos Es mejor poner a Mendy de central Dejar a Somendy en el medio Vale Vamos a partido por semana De momento Vamos a meter una simulación rápida En casa en el Bernabéu En el primer partido de hoy Y lo vamos a ganar 2-0 Y lo vamos a ganar 2-0 Con gol de Mendy en su debut Claro que sí Como debe ser Gol de Kylian Mendy Gol de Jude Bellingham Y bueno 12 de 12 En este arranque De la temporada Y antes del clásico Antes del clásico Y ojo que Por lo que veo Uy, 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 uy Recuperado ya Federico Valverde Muy buena esta Bobby Barlow ¿Quieres Bobby Barlow? Ah, este era el lateral Que tenía Liverpool aquí Por la cara Que lo puso a jugar En la Supercopa de Europa Titular Con 72 de media Bueno Le meto 5 puntos al Barça Y tan solo llevamos 4 jornadas Esto es Interesante Esto es interesante Cuanto menos Espérame, los jugadores No, hay Hay 12 días Hasta el partido Contra el Barça Vale, pues Dale, dale, dale Tenemos 12 días Para recuperar Contra el Barça El Barça ha jugado Es que igual no ha jugado Su partido, ¿no? Su cuarta jornada Por eso le tengo Tanta distancia No, no lo sé Y le sacó 5 puntos Ya con 4 jornadas disputadas Y encima le gana Ahora el clásico Vamos a dejar al Barça 7 puntos Nada, vamos a empezar La liga Ojo Ojo Que no es Que no es ninguna broma Esto Voy a ir subiendo De Cardoso A ver si cuela Si no cuela A los 700.000 Están bien De todas formas Lo más probable Es que rechacen Vale, me ha cambiado De posición Sí, esto solo había mirado Para ponerlo de segundo delantero Con el cambio A segundo delantero Subirle el rendimiento defensivo Ha subido de media Con el cambio Eso sí que no me lo esperaba Bueno, vamos a subirle El rendimiento defensivo Y Y un momento He mirado esto Oferta 750 Vale Vale, bueno Aquí vamos a estar recibiendo ofertas Todo el rato Por estos jugadores Hasta que Acepte Oferta de Isla Terra No voy a aceptar Ninguna selección No me apetece Y tenemos partida contra el Barça Luego Champions El Barça No tiene ningún partido de menos ¿No? Miradlo aquí Efectivamente Ha jugado sus cuatro partidos Ha empatado uno Y ha perdido el otro Le saco 5 Y si gano He dicho antes 7 No, si gano Le va a sacar 8 Bueno, meterle 8 puntos al Barça En 5 jornadas disputadas Sería Sería un putazo Sería algo muy Muy grande Sería algo muy importante El Itaú vuelve al 11 Después de la sanción Luego hay Champions Pero aquí hay que salir con todos Un clásico Y nos podemos poner a 8 puntos Nada más empezar Es que es muy gordo esto Por esto Por estas cositas Por estas cositas El calendario de la Liga Española Está amañado Y los clásicos siempre son en octubre De hecho, sí Son siempre en octubre Y otro en marzo Siempre Podéis iros a mirar El calendario de los últimos 5 años Y los clásicos son siempre Siempre, siempre En las mismas fechas Está amañado Para que así sea La Liga de Tebas Bueno Eh... Bien Vaya 11 que saca el Barça Es un club ya En ruinas absolutas Terce en portería Arnau Lisandro Martínez Mancini Aydnuri Andrits Pratesi Pedri Gnabry Ferran Y Lewandowski Y con ¿Cuántos años aquí ya? Lewandowski Con 82 de media 38 años Y ahora sí Lleva dos goles En En jornada Eh... Clubes de cadencia ¿Eh? Clubes de cadencia Automáticamente Después de estar yo aquí diciendo Que si clubes de cadencia Que si no sé qué Esperemos a ver el partido que tenemos Esperemos a ver la broma Que nos plantean ahora ¿Por qué está Bastoni cansado? ¿Por qué? ¿Por qué Bastoni es el único jugador cansado? ¿Qué? ¿Qué he hecho Bastoni? No Entiendo Eh... Camavinga por cierto Se ha plantado en 90 de media Vale Voy a quitar el Bastoni Valverde todavía Se ha recuperado Pero todavía debe Todavía sigue ese proceso de recuperación Realmente Y aquí vamos a poner a Mendy ¿No? Supongo Vamos a poner a Ferran Mendy ¿Puedo retrasar a Somení? Podría retrasar a Somení Eh... O podría retrasar a Camavinga Quizá más a Somení Vamos a retrasar a Somení Retrasamos a Somení A Mendy lo vamos a poner aquí con Libertad Para que suba Para que haga... Bueno Vamos a dejar con Libertad mejor a Camavinga Sí, Camavinga tenía bastante más técnica Vamos a dejarlo ahí Y lo pongo a Somení aquí porque es más alto Por si hay centros al área Alevandowski Que no vaya a Mendy Que me diga el metro Bueno, pues nada Eh... Somení de central Mendy en el centro del campo Bastoni que... Bastoni no sé Bastoni fuera Es que no sé qué está haciendo No sé porque es el único jugador cansado No lo entiendo Y ya está Así que no hay más jugadores de los que tirar Hasta que se recupera Valverde No hay más jugadores de los que tirar Pues clásico En el Camp Nou En la quinta jornada de liga Muy prontito Muy prontito en esta liga este clásico Clásico que puede dejar al Barça ya tocadísimo Para lo que queda de temporada Es que le podemos meter 8 puntos, tío Es el momento de destruir a esta gente Gol de Lewandowski con 38 años Vamos Vamos ahí Ese balón suelto para Somení en el córner Que acaba dentro Empate a 1 al descanso No hemos hecho una buena primera parte Hemos llegado poco Hemos combinado poco Hemos tenido poco balón Pero hemos empatado en la última prácticamente En esa jugada Que no sé si ha tocado O no sé si la ha tocado en el centro Y luego Somení Ha conseguido marcarla Tenemos media parte Tenemos media parte Para mejorar Cosa que va a ser fácil Porque la primera parte ha sido bastante mala Y para intentar conseguir otro gol Que bien Vinicius con Davis Vaya cantada de Ter Stegen Que ponía las manos Pero no sé cómo Ha acabado entrando ese disparo del canadiense Vamos a ver tío Con tanto rebotito Tanta historia Joder Esto se va a acabar Estamos en el tiempo de descuento Va a ser la última Apertura de Arda Para la llegada de Montes Vamos a ver Montes De nuevo Arda Con el 10 Dentro del área Creo que está estrenando el 10 Uy 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 Arda para la Ravona Para Montes Esto está acabado ya El tiempo está cumplido Que va a venir con Álvaro Rodríguez Álvaro 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 Que intentamos sacar ese disparo En el último minuto Lo trampa de Ter Stegen Pero ganamos el Clásico Ganamos al Barça En Camp Nou Y somos muy líderes El Barça es Muy Iba a decir muy segundo Es que no es segundo En este momento Con esta derrota Y se queda a 8 puntos Nada más comenzar la temporada Como ha empezado esto señores Partido en el que hemos empezado partiendo Pero luego hemos hecho Creo Una buena segunda parte Hemos jugado bastante mejor La segunda parte Y ha llegado ese Ese gol de Davis En un error De Ter Stegen Por qué no decirlo Pero gol al fin y al cabo MVP para Aurelian Someni Insuperable En defensa Y Acertado En ataque Con ese gol Al final la asistencia del córner Se la dan a Rodrigo Se la dan a Rodrigo La asistencia No ha sido asistencia directa De Rodrigo Pero bueno Vamos a la cuenta Rodrigo Para Rodrigo Vaya Tampoco nos vamos aquí a quejar Vale Buena victoria Buena victoria El Barça es Probablemente el rival Más difícil que vamos a montrarnos En la liga Y hemos ganado su estadio ¿Qué más se puede pedir? ¿Cuál es que ha sido el factor Determinante del partido? O mejores Es que no hay No hay más ¿Qué te parece haber sentenciado Al Barcelona? Mira, mira Es que me lo dice Aquí hasta la prensa Que hemos sentenciado Al Barcelona Llevamos cinco jornadas La verdad que la cosa puede cambiar Pero Pero es que le metemos Ocho puntos de ventaja Que le metemos Ocho puntos de ventaja Bueno Vamos a ver ahora Qué tal Porque viene La Champions Y lo primero que vamos a hacer Va a ser ver el plan de entrenamiento Vale Como mínimo Equilibrado Al once inicial Y ahora Una vez puesto el equilibrado Bueno A Bastoni Si le podemos dejar El que tenía Y el resto Van a llegar bien Si le pongo el equilibrado Perfecto Y que ha jugado el titular Pues también le ajustamos Al equilibrado ¿Pede qué? ¿Pede de momentos Que parece que no está entrenando? ¿Pede parece que todavía no? Todavía no Por aquí Perducción de Cardoso No sé qué ¿Esto qué es? Duarte López ¿Qué le pasa a Duarte López? Ah, vale Que este lo he subido antes Y no No le había puesto nada Vale Y por este Por Morillo Pues un millón doscientos Que lo que estaba pidiendo Por Por él Y de momento Aceptan los clubes Y así Hasta que el jugador Acepte ese algún equipo Vale Pues el primer partido De las fases de grupos Es contra el Aston Villa No sé quién es el mayor rival De los que tenemos ¡Hombre! Tenemos disponible A Federico Valverde Claro que sí Pues le dejamos ahí El enfocado a rendimiento Y lo vamos a dejar En enfocado a rendimiento Y poco a poco Pues lo iremos metiendo Ya en convocatoria Y en partidos Viene de una lesión De cruzado Ha perdido Dos puntos de media Con esta lesión Que supongo Que va a recuperar Pero A ver cuánto tarda en recuperar Que no tiene ya 20 años Que ya tiene Y debe tener 28 Por lo menos ¿No? Vean aquí 28 Clavados Pues nada Poco a poco Irá entrando En el equipo No hay mucho más Que No hay mucho más Vámonos al partido Contra la Aston Villa ¿No? ¿No? 11 Ahora sí Mundi ¿Qué pasa? Quiere jugar No ha sido su mejor partido En el centro del campo ¿Eh? No me ha gustado mucho El partido de Mundial En el centro del campo Un poco perdido Un poco perdido ¿Qué pasa? ¿Crees que el equipo Está capacitado Para ganar la Champions? Pero venimos De lo que venimos Sí Sí Podríais empezar Con una victoria Sí Espero ganar a la Aston Villa No sé si es más fuerte Aston Villa A Benfica Espero que tenéis en cuenta Que si a la Aston Villa Está aquí Es porque ha quedado Entre los cuatro Primeros a la Premier Así que Es más fuerte Todo en el 11 Aquí lo vemos El Divo en portería Timber Sule Badiazil Parisi No sé quién es Parisi Lebozka Tielemans Jeremy Pino Diaby Holly Watkins Y Adley Tiene Diogo Jota Por ahí por el blanquillo Acuña Billy Vale Bueno Pues este es el equipo Que tiene Tiene la Aston Villa Diogo Jota ¿Por qué no es titular? Media Ninguno de Ni Watkins Ni Adley Tiene más media Que Diogo Jota No sé por qué no es titular El 3 Bueno Ahí está la Aston Villa 5 estrellas No sé A ver Es Champions Tal Pero No debería ser Un partido Muy difícil Uno de los top De la Champions No nos ha tocado Ningún equipo top En el grupo Luego Tema Fede A ver Supuestamente Se haya recuperado De titular No lo voy a poner Eso es evidente Igual de suplente Si puedo ponerle Si puedo darle unos minutos Voy a llevar a Javier Márquez En lugar de a Vega Porque antes ha pasado que Que me he quedado sin hueco Para poner a Vega Porque realmente he puesto a Guler Que va en banda Álvaro que juega arriba Luego Montesel En el lateral derecho Pues he quedado sin sitio Para meter a A Vega Así que es más interesante Quizá llevarme dos centrales Porque a Lava Lo puedo meter en el medio Porque los centrales Puede que se cansen más Bellingham Tiene resistencia ilimitada No se va a cansar nunca Vale, vamos con 11 de gala Bueno, 11 de gala 11 de gala veremos Porque es que ahora Nos hemos juntado Con un 11 Prácticamente todos Con 90 de media Y sin prácticamente Creo que tienen todos 90 de media mínimo Y ahora Valverde vuelve Y ahora Valverde vuelve Ya veremos cuál es el 11 de gala Ya veremos cuándo ajustamos eso Porque son muchísimos Pero de momento Primera jornada del grupo de Champions Vamos a disfrutarla En esa tía gobernable Pues puede ser la primera Y es la primera Que va venga Vinicius, Mbappé, Rodrigo Han participado todos En este primer gol Vaya disparo De esos amenides De la frontal Vaya golazo Que mete el francés Buen gol de Olly Watkins Que le ha hecho un bloqueo A Militao Le ha hecho un bloqueo No le ha dejado Moverse a Militao Y luego le ha ganado A la espalda Fijaos ahí Como intenta ir Militao Le ha hecho un bloqueo Le ha frenado Y luego le ha podido Ganar la espalda Gracias a eso Vale, muy bien Le ha acabado la primera parte Al descanso 2 a 1 Gol es de Rodrigo Soameni Olly Watkins Ha marcado para el Aston Villa Bueno, hemos hecho Una buena primera parte Estamos bien Estamos cómodos Rodrigo está disfrutando Incluso Vamos a ver si seguimos así No me lo puedo creer Tenías a un compañero solo Para empujar Bueno, 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 bueno Ya está Ya está Señores Se estaba complicando esto El Aston Villa había tenido Alguna llegada Quedaban dos minutos Para el final Y Mbappé se acaba De inventar este gol Primero me ha que salto Hasta yo Que es para celebrarlo Ha saltado hasta el entrenador En el campo A celebrarlo No, no Es para saltar A celebrarlo He notado algo Durante el partido Y es que No le pasaba El balón a Mbappé Sobre todo a Rodrigo No sé por qué No le pasaba El balón a Mbappé Y en esta fe Se lo pasa Y mirad lo que se inventa El vuelo de Kylian Una que intentaba Muchas veces Cristiano Pero que ya no le daba El físico Al Cristiano de 40 años Que teníamos Ya no le daba El físico Pero a Mbappé Todavía sí Eh... Vaya golazo No, no, vaya golazo No hay nada más que decir Es que ha saltado hasta el entrenador A celebrar el gol Y con esto Se va a acabar el partido Porque es el 88 Eh... No he cambiado Porque no ha parado el juego Los últimos 30 minutos Y no voy a hacer cambios El 88 Ojo que viene la última Ojo que viene la última Y Rodrigo Que vuelve a no pasar El balón a Mbappé Pero no sé Misterios de la vida Chicos Con el partido Ganamos 3 a 1 A la Stamvila En el debut En la fase De grupos De la Champions ¿Vale? Y es de valoración Para Rodrigo Ahí está Ahí está Ese 10 Que le plantan A Rodrigo Que ha tenido Un gran partido A pesar Como digo De que ha tenido Situaciones De dársela a Mbappé Y... Por un motivo Que desconozco Bueno Victoria Nuestra primera jornada Y... Pues no sé Es el a Stamvila Más difícil No lo sé Bueno Tendremos que enfrentarnos A Benfica Al Anderlecht Ese sí que sin duda Es el peor Y bueno Ya está He tomado la revancha Contra la Stamvila Pero que revancha Contra la... ¿Qué estás? Y lo de la rueda de la empresa Sigue siendo Un auténtico show No sé qué revancha No nos hemos enfrentado A la Stamvila En toda la serie No sé de qué habla Bueno Aquí veis La clasificación En liga Son 4 puntos De ventaja Los que tenemos ahora mismo Vamos a enfrentar A un Granada Que suma 0 Eh... Sí Nos vamos a enfrentar A un Granada Que suma 0 Bueno Parece que nos hemos metido Ya... Es que no sé Estos primeros meses Todavía no son de partido Cada 3 días Sí, eh Bueno, sí, sí Sí que son de partido Cada 3 días Mira, esta semana A lo mejor no Bueno, pero viene De partido de Champions La jornada Hay alguna semana limpia Hay alguna semana limpia Eh... Pero no, no Y... Bueno, hay una semana limpia Literal Literal Hay una semana limpia Porque esta semana Vuelve a ser de parado de selecciones Sí, sí Estamos en calendario ya De partido de la 3 días Vamos a dejar ya El plan de entrenamiento De los titulares en equilibrado Los suplentes en... En... En lo de la resistencia Enfocado a rendimiento Y a Fede A Fede le vamos a meter Rendimiento al máximo Ahora mismo Que está a tope de forma Le vamos a meter Rendimiento al máximo Y ya A ir buscando Eh... Los huecos Para darle... Para darle minutos Tío de partido Ok, contra el Granada En casa Aquí vamos a meter Una simulación Clarísima Y una simulación Que a ver en que acaba Eh... Vamos a ver Vamos a ver Párate un momento Párate un momento ¿Por qué Bastoni Vuelve a estar cansado? ¿Tengo mal ajustado El plan de Bastoni? Eh... Sí, efectivamente Tenía mal ajustado El plan de Bastoni Porque... No sé Descansó un partido Y no le había puesto El equilibrado de vuelta Vale Ok Lo que sigo sin saber Es por qué llegó cansado Ese primer partido Y luego Mbappé Mbappé tampoco llega a 100 Tiene resistencia 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 Tiene muchísima Y aún así Es el que menos tiene Es que tenemos Unas bestias Que no es lógico Eh... Bueno, a ver No sé si voy a quitar Mbappé por estar en 96 Vamos a poner a Mendy O a lo mejor sí Pongo a Valverde O a lo mejor sí Pongo a Valverde Eh... Es el momento de Fede A ver Fede en este esquema ¿Dónde entra? Aquí tiene un menos dos Aquí tiene un cero Este esquema también lo pusimos Porque Fede se lesionó Con el regreso de Fede Hay que volver a mover esto No, no, no No sé, no sé Lo vamos... Lo vamos viendo Creo que para este partido Vamos a hacerlo así Con Bellingham en punta Junto con Rodrigo Valverde Metido en manda derecha Valverde no nos... No nos encaja en este... En esta formación, eh No nos encaja Podría poner a Guler Pero da igual Bueno... Ponemos a Federico Y en simulación rápida Señoras y señores En casa de Bernabéu No vamos a fallar, ¿no? Casi Casi me la lía el Granada 3-2 3-2 Doblete de Someni Y un gol de Eduardo Camavinga Y Valverde que se ha comido Los 90 minutos El juego para que va a cambiarlo, eh El juego que no se moleste En cambiar a Valverde Vaya tela Vale, pues... Eh... Victoria Por la mínima Encajando 2 goles el Granada Habíamos encajado tan solo 3 goles en 5 partidos Y Granada que era último Y no había ganado de ni... ¿No? Metido 2 Ok Bueno, para terminar el mes Eh... Partido contra el Celta Es en 3 semanas Voy a revisar el plan de entrenamiento Otra vez Esto ya en equilibrado No recuperan en equilibrado No recuperan en equilibrado Porque es que son 2 partidos muy seguidos Los que teníamos en esta Vale, vamos a poner el enfocado en la energía Aquí al bueno de Bastoni Que le voy a poner este de la cultura En mapé lo mismo Luego Mendy por aquí Que ha jugado Reajustarle Y Fede Eh... Mira, a Fede le voy a dejar ya enfocado a rendimiento No va a recuperarse para jugar contra el Celta Pero bueno, da igual Para el siguiente ya sí debería recuperar Y la soltura la va a tener ya Eh... Bien Vale, no sé por qué se han cansado Bueno, sí, sí sé por qué se han cansado tanto Porque no se han partido cada tres días Y otra vez Tenemos otro Otro ahora muy seguido Contra el Sevilla Vale, el Celta Vale, el Celta es para meterle visual El Celta es para meterle visual Y ya antes de tocar nada más Vamos a dejar Todo esto en equilibrado Eh... Todo esto en enfocado a rendimiento Y Fede que está Que si sigue, si no De momento enfocado a rendimiento Hasta que ya definitivamente Entre en el once O no entre en el once O... Vale Dejémoslo así De momento Vamos a enfrentarnos al Celta Que no sé cómo está clasificado Está clasificado abajo Está penúltimo el Celta El Celta está... En competiciones europeas Que haya empezado muy mal esta temporada De hecho lleva dos temporadas seguidas En... En competiciones europeas Vale Eh... 99 94 Yo sé que son cansancios Que... Son insignificantes Pero bueno Si hay que... Habrá que hacer rotaciones en algún momento Ya que estamos Pues aprovechamos Aprovechamos estas cositas Fede que va a descansar esta jornada Javier Márquez Que me lo voy a llevar No sé si incluso ponerlo Vamos a ponerlo por Bastoni Vamos a ponerlo por Bastoni Y luego algún cambio más Eh... Arriba Podría quitar a Rodrigo Podría quitar a Rodrigo Y podría poner a Arda Vale Luego voy a mirar las instrucciones un momento Porque claro Igual a Mbappé Esto de quedarse en el centro Y desmarcarse Para Haaland Que es un jugador poco móvil Y que ya veíamos que era muy tronco Con balón No tenía sentido E igual le puedo poner aquí Que ataque por donde le dé la gana Que venga a recibir cuando quiera Y que destroce aquí a las defensas Sí Podría ponerle esta Mbappé Vale Pues vamos a probar Eh... Celta Real Madrid Con varias rotaciones Varias rotaciones Con Mbappé Belingham Arriba Juega Vinicius De hecho Eh... De hecho voy a cambiarlos ¿No? Me voy a meter a Belingham Sí Me voy a meter a Belingham Mbappé Y metemos a Mbappé Arriba Vale Mejor así Celta Real Madrid Vinicius en Mbappé Belingham Arda Bueno esto puede ser Un auténtico sol Viene Judd Viene Judd Nadie le sale al paso a Judd Pues gol de Judd Belingham En Kylian Al palo tío Y ni suami Ni el disparo Fuera tío Le ha pegado al palo Le ha pegado al palo Un buen remate de cabeza El Celta es la última De la primera parte Hemos tenido llegadas Hemos tenido ocasiones Pero no han entrado No han entrado Hemos tenido ocasiones claras Tío Papel ha tirado una al palo Suameni ha tirado una clarísima Que se ha ido fuera Aparte del gol Que hemos metido A ver si en la segunda parte Estamos más acertados Venga Kylian Pientala Venga joder Vamos Ha costado Que marcasemos el segundo Acabo del partido Ganamos 0-2 Al Celta Embaraídos Y bueno Pues El resultado es corto Pero Suficiente Hemos tenido ocasiones Para hacer más Pero No No Tengo las cuatro que he dicho Los dos que han sido gol Y los otros dos Que han sido una al palo Y otra Y otra que se fue por poco Ha habido otros partidos Contra la Celta Que han sido mejores Pero los puntos Se suben igual Los puntos van interesantes Sumamos ya 21 De hecho Con estos tres de obra Y no sé qué distancia Vamos a meter al segundo Pero Hemos hecho pleno Hemos hecho pleno Así que 4-5 puntos De ventaja Podríamos tener Si es que el Celta Ya había perdido Antes de empezar Pues no Tenieron sus opciones Se han tenido una para empatar Justo antes del descanso Que No sé qué habría pasado ahí Muchas gracias por su tiempo Sí Muchas gracias por su tiempo ¿Cómo queda La liga? Pues Lo he dicho 5 puntos 5 puntos No 7 jornadas Pues yo he estimado 5 puntos Pues 5 puntos Con el Barça Son 8 de distancia Y la verdad Que ha sido un arranque Bastante potente Ha sido un arranque Muy Muy potente Con Victor Vectorias Todos los partidos En Liga También en la fase De la Champions La verdad Que muy bien Plan de desarrollo De Vinicius Jr ¿Qué me quieres decir con esto? Sí Me estás confirmando Que Vinicius Jr Ha subido 96 y media Pues Pues Es que Menudo bicho tenemos Menudo bicho Habla Vinicius De la posición Mira Vinicius Un día jugarás delantero Otro en banda Y otro donde haga Falta para el equipo Lo único que me queda Por ver es que Creía yo que había puesto Los objeadores No he puesto los objeadores Pues voy a poner ahora Voy a poner ahora Y así veis Donde los voy a mandar No sé dónde va a ser Vimos en Brasil Que me vuelva a traer Que me vuelva a traer Brasileños No lo sé No lo sé Que me vuelva a traer Brasileños Venga vamos a por Brasileños Vamos otra vez a por Los Da Silva Los de Sousa Y Todos estos Vale Pues Ya estaría Chicos A ver de qué Último ya para terminar ¿Cómo está Fede? Fede está Que yo creo que ya Para próximos partidos Está en dinámica De entrar como titular Solo pendiente De Bueno con el equilibrado Parece que no todos Van a llegar a tope No pasa nada Aprovechamos para rotaciones Fede Fede ya sí Fede ya sí Está para Está para entrar Está para entrar No sé cómo ajustaremos esto Porque ya habéis visto Que con este esquema No 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 es su posición ideal En ninguna de las que tenemos Pero supongo Que lo pondré Doble pivote Pum Supongo que lo pondré Doble pivote No lo sé Ya veremos Chicos Dejamos este episodio aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Chau